Ya estamos en el jardín de este estudio para recibir a Roberto Ramos, que es nuestro experto en imagen pública. Y hoy trae un tema muy, muy especial, muy especial, que es cómo hablar de temas difíciles. Cómo decirle a alguien, este, como que no huele rico el día de hoy. Vamos a recibir con un cariñoso saludo a nuestro querido Roberto Ramos. Hola, Roberto. Hola, muy buenos días. La verdad que es un tema que tengo que aceptar que traíamos un tema preparado antes, pero no fui víctima. Pero ayer en redes sociales la gente se toma ciertas, cómo diremos, como facilidades de repente de crear cosas y de decir lo que se les antoje y bajo algún perfil raro o bajo alguna cosa rara. Y dicen cosas que pueden lastimar a las personas. Hablamos de los temas difíciles para cada uno de estas personas. Lo que digo es que ayer, bueno, ayer, ayer es viernes y ayer, en la mañana, en la madrugada, me desperté y tenía mensajes en mi Facebook personal diciéndome que estaba muy gordo, que si no me daba pena andar así por la vida después de haber estado flaco cuando fui rey del carnaval. Un perfil que era alguien X. La verdad que por eso estaba soltero y que estaba solo y que estaba una sarta de cosas que dije, la verdad que me da risa porque en Campeche muchísimas personas sí estamos dados a meternos en la vida de los demás un poquito de repente, ¿no? Como que, o de decir algunos detalles que no son perfectamente los que estamos familiarizados a tratar. Los temas complicados siempre son obviamente muy difíciles para las dos partes, para quien quiere dar su opinión y para quien va a recibir la opinión de esta persona. ¿Cuál es la parte complicada? Que siempre, siempre uno lo quiere hacer como por algo, algo bueno. Según, oye, te quiero ayudar, te quiero beneficiar, te quiero algo. Pero muchísimas veces son problemas de los que ya están conscientes, la mayoría de las personas, y es difícil abordarlos. No siempre estamos en la mejor disposición de hacerlos. ¿Qué pasa cuando empezamos a pedir la opinión de alguien? La opinión siempre se pide. Cuando uno se acerca y pide una opinión es porque la está necesitando, lo está buscando. Cuando dicen, oye, te puedo decir algo, pero no te ofendas. En ese segundo ya paramos, ya ponemos una pared, ya estamos alertas, que ya viene un comentario ofensivo o un comentario que no va a ser agradable para ninguna de las dos personas o para el que va a ser afectado con esto. Yo no sé, y acá se tendría esa duda porque solo lo hice acá, pero sí lo veo mucho en esta zona del país. Sí. El comentario, según bien intencionado, que es agresivo. Exactamente. Y, porque lo que comentabas sí es difícil de leer de repente, pero son troles, ¿no? Sí, sí, claro. Pero tus propias amigas, las tías, las, no sé qué, siempre te dicen, ay, qué, Anika, qué bonito vestidito, ya te va rico la mirada, ¿no? Qué bonito vestidito. Aunque se vería mejor si tuviera no sé qué, o sea, te destruyen así, esos no son, yo creo, ni siquiera críticas, son groserías y agresiones. Y si tú llegas y les contestas, por ejemplo, a esas personas, oye, no me gustó tu comentario, dice, ay, qué, porque además, groseritas, ¿no? Y qué, solo es que la verdad, decirla, o sea, si alguien no vino con el filtro de la amabilidad entre lo que piensas y lo que dices, tiene un problema, pero bueno. Exactamente. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Ahí hay un punto, vamos a poner un ejemplo muy fácil, muy sencillo, que de repente he visto muy seguido, que es cuando los chavos, de repente tenemos 13, 14 años, tenemos 15, 16, que empiezan a tener problemas de acné. 45, o sea. Ok, los chavos de repente te empiezan a tener problemas de acné. Ajá. El acné es algo muy notorio, que se ve en la cara, sabes que tienes ahí el grano en la cara. Y cuesta trabajo salir. Y cuesta trabajo, no, muchísimo de repente salir a una fiesta, te empiezas a cohibir, no es algo, obviamente es una enfermedad que ahí traemos y es incómodo para quien lo tiene, a veces más que lo que los tiene. Tenemos al clásico amigo o la tía que te encuentras en el súper, te ve y al segundo te dice, ¿por qué no te pones una mascarilla de miel, coño? Así que, perdóname, pero lo primero que me vas a preguntar, es decirme, es algo de la cara. A veces no es, entiendo que a lo mejor el comentario pueda ser fundado o fundamentado en un punto bueno, por así decirlo, por la tía. No creo que sea bueno. No es bueno, vamos a ponerlo así. Repito, porque me paso mucho en Campeche, pero viene con eso de los niños, de, oye, que el acné, que no sé qué, viene, hay que tener ese filtro, porque la gente ya está consciente de este problema y no hay que decirlo ni a sobresártelo, porque la persona ya viene con la mente de por qué me estás fregando por el acné o ya viene un poquito lastimado de ese punto. Si la persona te pide una opinión, hay que darla. Mientras no te pregunten, oye, me se ve bien esta camisa, oye, me se ve bien este peinado, se ve bien esto, crees que me veo gordito, crees que, oye, ¿qué puedo poner en la cara? Bla, 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 bla. No demos una opinión, a menos que la persona meta el tema sin querer o algo en la plática y es cuando podemos opinar al respecto. Pero de repente de meter, ¿sabes qué? Odio tu pelo rizado porque cuando te lo planchas a ti no debe ser algo que te esté importando. Lo del olor de boca puede ser algo incómodo, a lo mejor la gente ya está consciente, igual estamos diciéndolo, y lo están tratando. Pero si tú lo haces aún más notorio y la persona no te ha dicho nada de, oye, me disculpa, me voy a la boca, tengo, sufro de un problema de, de decir, ¿sabes qué? Sí, un poco, toma, ahí puede estar el punto. Cuando la gente sí es cierto, a veces que no somos conscientes de esto, pero cuando el problema es notorio, como el acné, como el sobrepeso, como, oye, ¿por qué sigues soltera? Oye, ¿por qué? Son problemas que a ti no te debe interesar meterlo de metiche. Y aquí viene un punto de chisme o de vamos a fregar a esta persona. Entonces, evitar esos comentarios cuando no nos piden nuestra opinión, es horrible quedarnos callados. Y si es de muy confianza, si a lo mejor es tu hijo o alguien muy cercano, pues intentar hacerlo en un punto donde no haya más gente o en algo más chiquito. Ok. ¿Y la forma de recibir las malas críticas? Se debe agradecer un poco, nada más, pero sí marcar un límite en el cual yo no te he preguntado tu opinión, no se siente mal, sino es solo decirle a la gente que la verdad no estás en un punto que ya te estás tratando y estás en un tratamiento de acné, con dieta, bla, bla, bla. ¿Pero dar explicaciones? A veces no, pero si es de alguien cercano y para no ser tantamente grosero, déjalo en ese punto nada más. Ok. Pues entonces, ya sabe, no de la opinión sin que se la pidan y no de explicación sin que se requieran. Exactamente. Muchísimas gracias, Roberto. A ustedes.